El fervor patrio ya se vive en el Valle de Toluca. Artículos tricolores elaborados por manos de artesanos mexiquenses llenan algunas plazas públicas para su venta. Empezamos desde el mes de mayo a hacer lo que estamos haciendo. La bandera se hace desde todo el año, desde enero. Se empieza la bandera. Los dibujos, los moños, todo eso se empieza a hacer desde el mes de mayo. Aquí encuentra desde lo más típico. Banderas, moños, bigotes, trenzas, aretes, rebosos y hasta trajes típicos que usaban los insurgentes. Tenemos, por ejemplo, traje de charro, tenemos caporal, tenemos jaliscos, tenemos trajes de niños héroes, Miguel Hidalgo, de Josefa, tenemos así variedades. Las peculiaridades entre piezas nuevas destacan letras bordadas de hilos verde, blanco y rojo que forman la frase de Viva México. Mira, este es el vestido que le digo, este es el nuevo que sacamos. Está muy bonito, viene bordado. Bueno, yo digo que está muy bonito. Para chicos y grandes y de todos los gustos hay. También tenemos playeras de charro. Para los que no se quieran vestir todos así de charro, tenemos playeras de charro, tenemos camisas. De los cinco hasta los quinientos pesos se ofrecen. Todo lo hacemos. Tenemos de los más baratos, porque son los distintivos, las cornetitas, las piseras, hasta el rebosito y la bandera que sí ya es más caro, el reboso y la bandera. En el 208 aniversario de la independencia de México, artesanos como Doña María y Araceli piden comprar lo hecho en el país y evitar lo extranjero. Sí, son de mucha calidad y aparte de que nosotros somos mexicanos y debemos de consumir lo mexicano, no lo que viene de fuera. Yo les recomiendo que compren y consumamos lo mexicano que es de nosotros y que nosotros lo hacemos. La gente se va por la economía, por ejemplo, 10 pesos, 5 pesos. La gente refiere comprar chino que, bueno, hecho en México, ¿no? Así, por manos artesanos. Del 8 al 14 de septiembre, esperan sea la mejor venta con la diversidad de artículos que habrán de lucir en las fiestas patrias. Con imágenes de Daniel Hernández, Aleli Rodríguez, Antena 125.